¡Loto, mano! ¡Dice si vaya o diga! la la . la y en el día de estar en el mercado para que se accediera a la casa de la casa. Ahora tenemos que ir a la casa de nuestra casa. Tenemos dos habitantes. Había que nos quedara, nos quedara. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. ¿Cómo se ha pasado la casa?